Eliseo hemos visto ya tres diferentes partes una de ellas es que Dios ha dado la orden para que los cuervos nos alimenten y hablamos un poco acerca de lo que significan los cuervos luego hablamos acerca que la orden también ha sido dada que la harina y el aceite no faltarían alguien necesita esa palabra esta mañana mira el que está a la par suya y dígale no tengas temor el aceite y la harina no faltarán y luego hace dos domingos estuvimos hablando acerca de hasta cuando estarán entre dos pensamientos o estarás indeciso y son pocas las veces que yo he sentido tanto celo por la palabra de Dios como lo sentí ese día cuando terminé físicamente me sentí como que me como que me exprimieron el día de hoy quiero continuar esta serie y le he titulado a esta parte restaurando el altar por favor diga conmigo altar y en unos minutos usted va a saber lo que significa ahora esta historia que vamos a estar leyendo el día de hoy es muy interesante y tiene muchos detalles así es de que quiero que vaya conmigo al versículo número 22 yo voy a estar leyendo hoy de la reina valera así es de que si usted tiene su smartphone su tableta usted se puede ubicar Elías el profeta acababa de confrontar al pueblo diciendo hasta cuando van a estar entre dos pensamientos y luego reta a los profetas de Baal usted va a saber usted va a recordar y lo hablamos ese día de que la bruja Jezabel estaba manteniendo a estos profetas y hablamos como es de que hoy en nuestra sociedad ese mismo espíritu se mueve de tal manera de que hay cosas antipíblicas anticristo que son financiadas en ocasiones por nuestros propios impuestos el gobierno mismo y cuando se trata de financiar la promoción de la palabra ahí hay muchos obstáculos y es precisamente por lo mismo pero note lo que hace Elías si hay una cosa que Elías tenía es de que era un hombre que conocía a su Dios y segundo era un hombre bien atrevido ¿por qué le digo esto? porque él se atrevió a cerrar los cielos y Dios lo respaldó y ahora le dice a estos profetas vamos a hacer algo porque el tiempo de la palabrería ha terminado de una sola vez vamos a establecer quién es el verdadero Dios si es Baal o si es Jehová de los ejércitos y no lo vamos a hacer con discusiones con palabrerías en convencimiento de conocimiento sino con demostración de poder y en ese pensamiento terminamos porque escucha iglesia por favor creemos que el Espíritu Santo está con nosotros Jesucristo dijo recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes entonces me serán testigos ahora escuche esto Pablo dijo cuando fui con ustedes no fui con palabrería o filosofía humana sino que llegué con demostración del poder del Espíritu Santo y es tiempo que la iglesia demuestre ese poder porque afuera hay mucho conocimiento mucha filosofía muchos pensamientos y es tiempo que la iglesia no solamente hable predique sino que demuestre quién es el verdadero Dios de esta tierra hay muchos imitadores pero verdadero o es solamente uno le puede dar una ofrenda de palmas esta mañana dice el versículo 22 y Elías volvió a decir al pueblo solo yo he quedado el profeta del Señor más de los profetas de Baal hay 450 hombres ahora recuerde esto a ver vamos a ver si me pone usted atención en medio de un reino tan corrupto había un hombre temeroso de Dios que le salvó la vida a 100 profetas quien recuerda el nombre de este hombre quien recuerda el nombre de este hombre recuerda el nombre de esta persona ok se lo voy a poner más fácil quien recuerda el significado de su nombre quien recuerda el significado de ese nombre o el significado de ese nombre lo voy a motivar el que me diga el nombre le doy 50 dólares el nombre de aquel hombre es Abadías es Abadías aquí lo tenía quien recuerda el significado hablamos de que es la clave para mantener la palabra profética viva adoración adorador y servidor habrá algún adorador entre nosotros habrá algún servidor entre nosotros te tengo buenas noticias con ese espíritu cada palabra que Dios tená tienes el poder para mantenerla viva dice la Biblia que él escondió a 100 profetas y que los mantuvo con pan y agua diga conmigo palabra y espíritu palabra y espíritu pero aquí el profeta dice yo soy el único que queda le puedo decir una gran verdad mira el que está a la par suya pero no le diga nada look at the person that's next to you but don't say anything to them yo no sé por qué I don't know why pero de repente nosotros llegamos a pensar but all of a sudden we come to think que sin nosotros that without us Dios no podría hacer la obra God can't do his works de repente tomamos una actitud all of a sudden we take his attitude como como no Dios me necesita a mí as if God needs me te puedo decir una tremenda verdad can I tell you a tremendous truth todos somos importantes we are all important pero nadie es indispensable but no one person is indispensable the reality about God la verdad de Dios is that his will will be done es de que su voluntad se hará and he wants to use you y él te quiere usar a ti pero si tú dices que no but if you say no él va a ir a la próxima persona then he will go to the next person y va a ir a la próxima persona and he'll go to the next person porque de que se cumple el propósito de Dios because the will of God se cumple will be fulfilled con usted with you o sin usted or without you conmigo with me o sin me or without me that's the reality of the kingdom of God esa es la realidad del reino de Dios pero el profeta dijo solo yo he quedado I am the only one remaining y Dios dice no todavía tengo cien profetas guardaditos así es de que cualquier descuido y mando a llamar a mi reserva que tremendo sabe que es lo tremendo de esa verdad que algunos de ustedes son la reserva de otros que no quisieron hacerlo cuantos dan gloria a Dios por eso ahora amén ahora Lee miren lo que dice el 23 denos pues desenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y cortenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña pero no pongan fuego debajo yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo invocad luego ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor y el Dios que respondiera por medio de fuego ese sea Dios y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho bien dicho mire usted el desafío vamos a escoger dos bueyes yo te voy a dejar que escuajas el que quieras y yo me quedo con el otro lo vamos a partir en pedacitos y lo subiremos en un altar pero nadie va a prender fuego de donde va a salir el fuego del cielo aleluya el fuego viene de la presencia del Señor el Dios que responda ese Dios será reconocido como el Dios de Israel es tiempo para tú y yo no solo que digamos que creemos sino que confiemos en Dios escucha esto es tan fácil decir yo creo en Dios hace unos días yo decía esto que hay gente que creen en Dios pero no confían en Dios lo digo una vez más creen en Dios pero cuando se trata de confiar en Dios acerca de sus decisiones dicen está bien Dios yo me encargo de eso está bien yo te puedo adorar pero cuando se trata de mis decisiones está bien yo me encargo de eso me recuerda de un chiste que iba un hombre en un parqueo del mall y le empieza a orar al Señor Señor si encuentro un parqueo prometo que este domingo voy a la iglesia y mientras termina la oración sale un carro y se abre un espacio and there's a space that is open gracias Señor ya no te preocupes ya encontré uno thank you Lord don't worry about it anymore I found one es tiempo it is time escuche mire 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 en el libro de Malaquías dice in the book of Malachi it says probadme probadme test me probadme test me probadme test me este profeta Elías the prophet Elijah puso su fe en acción he put his faith into action lo arriesgó todo he risked everything he risked everything lo arriesgó todo su reputación his reputation su ministerio his ministry su llamado his calling todo lo puso en la línea everything he put on the line creyendo que Dios lo iba a respaldar believing that God was going to back him up how much have you put on the line cuánto has tu puesto en la línea for the faith you have in God por la fe que tu tienes en Dios that's a strong question eso es una pregunta tremenda cuánto como lo hizo Pedro how much the way Peter did Jesús le dijo ven Jesus said come sal de la barca come out of the boat dare to believe in me dare to walk in faith camina en fe y Pedro se baja and Peter gets off el puso todo en línea también put everything on the line also su reputación his reputation todos lo estaban viendo everyone was looking at him sabe que es lo que pasa muchas veces do you know what happens many times es de que tenemos temor is that we're afraid de que nuestro Dios nos quede mal that our God is not gonna is gonna let us down ese es el detalle muchas veces that is the problem many times y que luego tengamos que poner excusas por él and then for us to have to put excuses for him oh my God te digo una cosa I tell you something nuestro Dios no necesita que nosotros lo defendamos our God doesn't need him need us to back to defend him el es Dios he is God y tenemos que tener esa convicción plena and we need to have that complete conviction and you know what don't worry about receiving this word or not no te preocupes de recibir esta palabra o no porque yo la estoy recibiendo para mi vida tenemos hay momentos donde tenemos que poner todo en línea o creemos o no creemos o no creemos tenemos fe o no tenemos fe o no tenemos fe confiamos en Dios o no confiamos en Dios ok ahora dice la Biblia versículo número 25 entonces Elías dijo a los profetas de Baal and Elijah said unto the prophets of Baal escogeos un bue choose the bullock y preparalo ustedes primero for yourselves pues que ustedes son más because of your more y invocó el nombre de invoquen el nombre de su Dios and invoke the name of your God pero no le pongan fuego abajo but do not put any fire under it y ellos tomaron el bue and they took the bullock les fue dado y lo prepararon which was given them and they podressed it invocaron el nombre de Baal and called on the name of Baal desde la mañana from morning hasta el mediodía until noon desde la mañana from morning hasta el mediodía until noon y dice con puntos de exclamación and it says with exclamation points Baal Baal respóndenos hear us pero no había voz but there was no voice ni quien respondiese nor anyone that answered entretanto and they leaped and they leaped upon the altar that they had made and it came to pass at noon and it came to pass at noon that Elijah mocked them and said cry loud because he is with a lowercase g that's right quizás está meditando maybe he is thinking o tiene algún trabajo or he is pursuing o va de camino or he is in a journey o tal vez duerme or he is asleep y hay que despertarlo and must be awakened y ellos clamaban a grandes voces and they cried out loud y luego se empezaron dice zahaban con cuchillos and then cut themselves y con lancetas conforme a su costumbre with knives and lancets hasta chorrear la sangre sobre ellos so the blush got out upon them and it came to pass y ellos siguieron gritando frénicamente that they continued to yell hasta la hora de ofrecerse el sacrificio until it was time to offer a sacrifice pero no hubo ninguna voz but there was no answer ni quien respondiese ni escuchase nor anyone that regarded mireme acá arriba por favor look at me up here please lo que el profeta ahora está haciendo what the prophet is now doing vuelvo a repetir está basado en una convicción I repeat he is based on a conviction pero note ahora la actividad de los falsos profetas but now look at the timidly of the false prophets ellos están levantando sus voces they are lifting up their voices ellos están haciendo sus ritos ellos están llevando a cabo su sacrificio ahora note por favor dice que a mediodía Elías empezó a burlarse de ellos permítame darte una palabra de precaución porque mientras que nosotros creemos que en la cruz del calvario Jesucristo venció derrotó al mismo satanás póngame atención en esto no le quitó todo el poder y todavía satanás en la tierra tiene una función y escuche lo que le voy a decir y esta función no se le debe de tener miedo pero si se debe de respetar but you should respect especialmente si nuestras vidas no están 100% rectas con el Señor he conocido personas que se meten a coquear el reino de tinieblas y terminan avergonzados y algunos de ellos destruidos en una ocasión la Biblia dice que habían unos unos como se llaman habían unos hombres que fueron a querer sacar un demonio hay una palabra para ello exorcist exorcistas ambulantes en otras palabras iban para acá iban para allá pero no estaban en el orden y que es lo que dice la Biblia que sucedió empiezan estos hombres a querer sacar fuera el demonio mire lo que la Biblia dice que los demonios dijeron sabemos quien es Pablo y conocemos quien es Jesús pero ustedes quienes son y sabe que lo que dice la Biblia que los demonios hicieron con ellos los desnudaron salieron corriendo de ahí ahora permítame decirle esto no es para que tengamos miedo porque la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo pero note por favor que hay un que si nosotros miramos ese tipo de actividad de tinieblas no es para que nosotros nos burlemos sino que es para que nosotros tomemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús está conmigo ahora dice la Biblia que estos hombres llegaron al extremo de cortarse hoy nuestra sociedad si usted mira los ritos que estos hombres estaban haciendo es lo mismo que muchos hoy están haciendo porque si hay algo que Satanás pide es por el sacrificio físico de repente hay ciertos jóvenes escuchen no usan droga no usan alcohol pero de repente encuentran su salida cortándose y si usted mira sus brazos están cortados por todo lado ¿por qué lo hacen? es que me siento un desahogo cuando hago eso nuestro Dios no pide eso no es mire el sacrificio que nuestro Padre que está en los cielos que el pidió ya fue dado en la Cruz del Calvario hace dos mil años atrás aleluya yo creo que la Cruz del Calvario o Jesucristo merece una ofrenda de Palma ahora voy a cerrar con esto leyendo lo que dice el 30 y de ahí el título de esta parte entonces dijo Elías a todo el pueblo acercados a mí y todo el pueblo se le acercó mire lo que dice la última parte y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado él arregló él restauró él ordenó él puso las piezas de regreso del altar que estaba arruinado desordenado por favor note y póngame atención en estos últimos minutos porque esta historia se repite hoy en nuestra sociedad usted mira las actividades de los que sirven a Baal hoy en día y mire la condición de nuestros altares yo no me considero de ser un pastor legalista no creo que yo soy pero el hecho que yo no sea un pastor legalista tampoco soy un pastor liberal yo creo en lo que la palabra de Dios enseña acerca de la oración acerca del ayuno acerca de la familia acerca del matrimonio acerca de la honra acerca de la doctrina pero hoy en día note estos ritos satánicos han venido a arruinar muchos altares y hay personas hijos de Dios que queremos presentarle ofrenda al Señor pero no hemos arreglado nuestro altar la próxima semana o en dos semanas vamos a seguir lo que sigue en la historia y lo que Dios hace es tremendo pero antes de ver la gloria de Dios el respaldo de Dios el poder de Dios la manifestación gloriosa antes de todo eso se arregló el altar déjeme hacerle una pregunta muy directa si quieres ver la gloria de Dios en tu vida quieres ver el poder de Dios en tu familia quieres ver el respaldo de Dios en todo lo que tú haces quieres ver la manifestación completa de Dios en tu vida you want to see the complete manifestation of God in your life arreglemos el altar then let's fix the altar porque hay altares because there are altars que están destruidos that are destroyed que están arruinados that they are messed up que están hecho pedazos they are broken into pieces y como podemos nosotros presentar algo sobre ello and how can we present something upon it we can't no lo podemos hacer se tiene que restaurar it needs to be restored what does that mean que significa eso empecemos por restaurar nuestra relación con Dios let's start by restoring our relationship with God por medio de Cristo Jesús through the Holy Spirit hay personas allá afuera there are people out there especialmente en meses como estos especially in times like these que quieren mire mire quieren presentar regalos a gift ser buenas personas they want to be good people pensando que porque le di a fulano a sutano perencejo eso ya me dio puntos en los cielos recuerda que no es por obras para que nadie se gloríe es por gracia es regalo de Dios es reconociendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ese es el primer paso para restaurar el altar para restaurar el altar ahora algunos dicen pastor pastor esa leña ya está en mi altar que muy bien miremos otra leña si tú ya eres hijo de Dios como está la leña de la oración la leña de comunión esta semana en las casas de pan hablamos acerca de los propósitos de Dios dice proverbios puedes hacer todos los planes que quieras pero al finalizar los propósitos de Dios prevalecerán mire mire una pregunta y sean sinceros ¿cuántos aquí quieren hacer la voluntad de Dios? si no levanta la mano no le creo ahí está el 99.9% de las personas dice yo quiero hacer la voluntad de Dios pero saben muchas veces cuál es el problema que no sabemos discernir la voluntad de Dios que no sabemos discernir la voluntad de Dios no sabemos escuchar la voz de Dios no sabemos si es nuestra mente si es Dios o aún si es Satanás que nos está hablando entonces cuando nosotros restauramos el altar podemos discernir cuál es la voluntad de Dios ¿le doy otra leña más? ¿cómo está nuestra leña de la palabra de Dios? vamos a hacer un ejercicio le voy a dar unos segundos para que usted piense en un versículo bíblico y cuando yo cuente a tres ahí en voz baja usted lo va a repetir audiblemente el que Dios ponga en su corazón ¿está listo? me voy a dar vuelta no voy a ver a nadie ya pensó en el versículo una dos tres tres soy como que estaban rezando un poquito más fuerte una dos tres tres ok algunos no pudieron y no es para que te no es para que te sientas mal es para que te sientas requete mal porque necesitamos restaurar el altar necesitamos levantar nuestra ofrenda delante de Dios pero el altar tiene que estar bien restaurado la leña de salvación la leña de comunión la leña de la palabra ok ok le voy a dar uno más fácil como está tu leña de congregarte la Biblia dice no se dejen no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre especialmente viendo que el día se acerca seeing that the day comes closer otra leña another log tu leña de adoración your log of worship and I'm not just talking about raising your hands y no estoy hablando solo de levantar tus manos estoy hablando de un espíritu de gratitud que todos los días que tú te levantas una de las primeras palabras que sale de tu boca Señor gracias por otro día más gracias Señor otra leña para restaurar el altar la leña del ayuno cuando fue la última vez que ayunaste ay pasó pero eso ya pasó de moda pastor but that's already you know not current anymore ahí está el detalle that's the thing y le digo una cosa and I tell you something las cosas que estoy mencionando ahorita the things that I'm mentioning right now es el ABC del evangelio those are the ABC's of the gospel no te estoy hablando de cosas wow I'm not talking about something that no es cosa que todo hijo de Dios debe de hacer it's something that every child of God should be doing te doy la última can I give you one last one tu leña de dar your log of giving tus diezmos tus ofrendas your tithes and your offerings pastor I was doing so good I was about to start even fasting I was about to I was gonna give my verse right now but you had to go there it's part of our altar it's part of our altar the prophet saw the condition he was about to see the glory of God but he said not the way that this altar no voy a ver nada I'm not gonna see anything ah voy a tomar el tiempo para ordenarlo I'm gonna take the time to put it back into order vaya al capítulo doce de romanos y ahora si no se si hay pianista go to romans twelve y yo se que la familia hernández tienen que salir no se si ya salieron porque tienen que estar allá en ceilo y por lo visto se van a ir en ayuno no hay ningún movimiento pianista ahora ahí está eh ya vieron ok miren lo que dice romanos doce uno romanos doce uno así que hermanos os ruego por la misericordia de dios que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es su culto racional nos conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de su mente o de su entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta hay un altar que necesitamos restaurar porque dios se quiere manifestar en nuestras vidas que miremos su gloria que miremos su poder y lo que nosotros declaremos conforme a su voluntad a su palabra en lo respalde cierre su biblia apague su biblia y póngase sobre sus pies gracias a Dios